¡No me han perdido! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡Remy! ¡Eden Hazard! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Deja atrás a las defensas! ¡Hazard! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno más para que la ventaja sea aún más clara! ¡Era imposible casi remontarla! ¡Qué lujo de gol Marito es que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad! ¡Ya para pegarle a esa pelota! ¡Pelota!